!!! Estamos yendo a un barrio... No hay salvavidas ¿Vos querés hablar? No ¿Eh? Ahora estamos yendo a un barco, en un bote pequeño para el otro lado de la isla no tiene salvavidas no tiene salvavidas miedo y la vista es maravillosa y creo que va a estar muy bueno el tiempo el color del agua es un rato y me acabo de confirmar que no tenemos votos de salvavidas pero bueno, eso se lo haré y caigo que es apóquita, así que lo rescatamos pero eso nos va a mojar la cámara no se que no pica el video